Recordemos que un conflicto es una situación en la cual dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Un conflicto es cuando dos o más personas o dos o más partes involucradas tienen diferencias, ¿cierto? Presentan un choque de intereses que se oponen entre sí y no logran acordar o no logran llegar a acuerdos para resolver ese problema que están presentando. Tengamos en cuenta también que un conflicto se presenta cuando nosotros involucramos de por medio diferentes intereses, diferentes emociones, diferentes valores o diferentes aspiraciones. ¿Qué quiere decir esto? Antes de explicarlo, vamos a copiar en nuestro cuaderno como título, Conflicto. Y vamos a escribir lo que aparece en pantalla, por favor. Sí, señores. ¿Señor? Sí, señor. Copiamos todo lo que aparece en la diapositiva, por favor. Y eso cuando finalicen, van levantando la mano para saber que podemos continuar. Listo, ya me están levantando la mano. Muy bien. Vamos a esperar unos segunditos más a que finalicen las personas que hacen falta. Listo, muchachos. Seguimos entonces. Recapitulemos, pues, es importante que tengamos claridad frente al tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Listo? Esta presentación ustedes la van a encontrar en Classroom en caso de que necesiten adelantar algo en lo que se hayan quedado atrasados. ¿Listo? Entonces no se me preocupen. Mientras finalizan, vamos a recapitular rápidamente. Tengamos en cuenta que las estrategias alternativas de resolución de conflictos son estrategias que precisamente nos permiten resolver un conflicto sin la necesidad de llegar a la fuerza o de llegar a un proceso judicial. Es decir, que sea un juez quien se encargue de resolver ese conflicto que estamos presentando. Tengamos en cuenta también que existen diferentes medios para nosotros resolver esos conflictos. Existe la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Son cuatro medios que, aunque parecen similares, son muy diferentes. Estos cuatro medios de resolución de conflictos se dividen en dos tipos. Uno, que son los procesos adversariales. Y otro, que son los procesos no adversariales. Recordemos que las formas adversariales son procesos en los cuales existe una persona que se encarga de determinar de qué forma vamos a resolver ese conflicto. Y los procesos no adversariales son en los cuales no existe nadie que determine cómo vamos a resolver ese conflicto, sino que somos nosotros mismos quienes nos encargamos de resolverlo. Es decir, si yo tengo un problema con alguien, tengo un problema con mi vecino, entonces en los procesos no adversariales no va a existir nadie que nos diga cómo debemos resolver ese conflicto, sino que somos nosotros mismos quienes vamos a darle una solución a ese problema que presentamos. ¿Listo? Recordemos entonces que un conflicto es toda situación en la que dos o más partes tienen o presentan intereses diferentes o intereses que chocan entre sí. Cuando existe un problema en el cual chocan los intereses de dos personas, a eso nosotros lo llamamos un conflicto. De la misma forma, tengamos en cuenta que en un conflicto intervienen diferentes intereses, los intereses que yo tenga, ¿cierto? Diferentes emociones. En algunos casos, las emociones juegan un papel muy importante en los conflictos que nosotros presentamos, ¿verdad? Cuando presentamos algún conflicto de índole afectiva, de índole amorosa, ¿cierto? Los valores también pueden implicarse en un conflicto. Cuando yo hago parte de un grupo de personas con ciertos valores o ciertas creencias y yo me enfrento contra otro grupo de personas con otros valores y con otros intereses diferentes a los nuestros, pues también se genera un conflicto entre esos dos grupos, ¿verdad? Son diferentes elementos que intervienen en los conflictos que yo puedo generar con alguna persona o con algún grupo determinado. Es importante nosotros adquirir este tipo de habilidades para reconocer de qué manera nosotros podemos resolver nuestros propios conflictos y de la misma forma cómo podemos ayudar a que dos personas resuelvan los suyos. Para eso, nosotros debemos tener en cuenta que cada uno de las partes involucradas cuando se presenta un conflicto tiene su propia perspectiva de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, vamos a resolver el conflicto de dos amigos, digamos que yo tengo dos amigos que entran en conflicto, entran en una discusión por algún problema que hayan tenido. Yo primero debo reconocer que cada uno tiene una posición, cada uno tiene una postura, cada uno tiene una perspectiva frente a lo que está sucediendo en ese momento, ¿cierto? Eso se relaciona con la percepción. Cada uno percibe de forma distinta las cosas que están pasando en ese momento. Cada persona tiene su propia percepción de la realidad y eso no quiere decir que una persona esté equivocada y la otra esté errada. Todas las personas pueden tener la razón conforme a su propia percepción de la realidad. Quiere decir conforme a su propia manera de ver el mundo que les rodea. Un ejemplo de esto es esta imagen que aparece en pantalla. En esta imagen aparece una ilusión óptica. Algunos de ustedes en este dibujo pueden ver la imagen de una mujer joven que está mirando hacia atrás, ¿cierto? O de una mujer joven que está mirando hacia un costado. Otros, en cambio, pueden ver a una señora anciana de bastante edad con una nariz muy grande, ¿cierto? y con una boca caída. ¿Cierto? ¿Tú ves qué? Precisamente, algunos ven la señora de edad con una nariz muy grande y algunos ven a una muchacha joven que está mirando hacia atrás, ¿cierto? Eso corresponde a la percepción y a la perspectiva que tenga cada uno de ustedes frente a la imagen que estamos observando. Y eso no quiere decir que unos estén en lo correcto y que otros estén equivocados. No, al contrario. Todos estamos en lo correcto puesto que cada uno tiene su propia percepción de lo que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Cada uno tiene una percepción y cada uno tiene una postura completamente diferente ante la realidad que se nos está presentando puesto que cada quien tiene su propia forma de ver las cosas, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo. En esta imagen, algunos de ustedes pueden ver la cara de un indio americano o de un indígena, ¿cierto? Una cabeza muy grande. Otros, en cambio, otros, en cambio, pueden ver la imagen de una persona con un abrigo muy grande que está de espaldas. Que está entrando a una casa, a una choza, tal vez a un iglú. ¿Cierto que sí? Algunos pueden ver esta imagen. En la cual aparece una persona con un abrigo muy grande. Si se acaba la clase ingresamos al mismo link. Sí, señor. Algunos ven la imagen de esa persona con un abrigo grande y otros ven la cara de un indígena o de un indio americano, ¿cierto? De la misma forma, eso no implica que unos estén en lo correcto y que otros estén equivocados. Cada uno puede estar en lo correcto puesto que cada quien tiene una perspectiva, ¿cierto? De la realidad que estamos presenciando y cada quien tiene una postura y un punto de vista frente a lo que se nos está presentando. Esto debemos tener en cuenta a la hora de resolver un conflicto. No necesariamente alguien tiene que estar en lo correcto y alguien tiene que estar equivocando cuando se presenta un problema. Ambos pueden estar en lo cierto conforme a su perspectiva. Existen diferentes tipos de conflicto. Vamos a analizarlos. El primero de ellos es el conflicto interpersonal. En este tipo de conflictos nosotros tenemos un conflicto o un problema con otra persona. Por eso se llaman conflictos interpersonales porque son conflictos entre si recordemos que el prefijo inter significa enter tenemos un conflicto entre dos personas. Por eso se llaman conflictos interpersonales. El segundo tipo de conflicto es el conflicto intergrupal. En este el conflicto ya no se presenta entre dos personas sino entre dos grupos de personas. Eso se da en muchos casos por ejemplo cuando nosotros hacemos parte de un grupo que tiene una mentalidad o una serie de pensamientos o de creencias y entramos en conflicto con otro grupo de personas que tiene también creencias y pensamientos que se oponen a los de mi grupo. Eso pasa por ejemplo con los partidos políticos actualmente en nuestro país. Si vemos por ejemplo a un partido político tal como el partido liberal esto tiene una serie de pensamientos o tienen una serie de creencias y si vemos a otro partido político como el partido conservador esos tienen otro sistema de pensamientos y otro sistema de creencias totalmente diferentes ¿cierto? En este punto estos dos partidos o esos dos grupos pueden entrar en conflicto puesto que cada uno de los grupos tiene intereses y tiene creencias totalmente diferentes por lo cual pueden que inicien una disputa o inicien un problema ante las creencias que cada uno presenta ¿no? este tipo de conflictos intergrupales también se presentan por ejemplo en la historia lo podemos ver cuando hablamos de las guerras santas ¿cierto? Ustedes recordarán que son guerras en las cuales se libraban batallas en nombre del señor eran grupos de personas con diferentes religiones que peleaban entre sí puesto que tenían creencias totalmente distintas a eso nos referimos cuando hablamos de conflictos intergrupales conflictos que se dan entre diferentes grupos de personas de la misma forma existen los conflictos a nivel individual en estos conflictos nosotros no necesariamente iniciamos un conflicto con otra persona sí señores estamos grabando no necesariamente iniciamos un conflicto con otra persona sino que comenzamos un conflicto con nosotros mismos ustedes me dirán profe ¿eso es posible? ¿yo puedo pelear conmigo mismo? ¿o puedo tener un conflicto conmigo mismo? eso es muy posible recordemos cuando estuvimos en la clase en la que vimos la pirámide de necesidades de Maslow que hablábamos precisamente de que nosotros tenemos diferentes necesidades partimos desde ¿los demás si me escuchan? listo entonces trata de acercarte un poco más al auricular para que me puedas escuchar un poco mejor listo ¿no me escuchas? bueno chicos vamos a tratar de seguir de esta forma si alguna persona tal vez no me llega a escuchar la sesión se está grabando en ese momento listo entonces si se llegan a perder alguna parte importante la podemos consultar posteriormente listo entonces no se me preocupen por eso listo decíamos entonces que los conflictos individuales se presentan cuando yo presento un problema o un conflicto conmigo mismo recordemos cuando hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow que nosotros teníamos diferentes necesidades ¿cierto? partíamos desde las necesidades más básicas y más elementales que era la necesidad que nosotros tenemos de alimentarnos o de respirar entre otras y llegábamos hasta una necesidad final ¿cierto? una necesidad última recordemos que esta necesidad final era la necesidad de la autorrealización decíamos también que las personas que no construyen su proyecto de vida en función a sentirse autorrealizados comienzan a presentar diferentes conflictos individuales ¿se acuerdan que hablamos de eso? hablamos también que las personas que por ejemplo escogen una carrera solamente para tener dinero o para tener fama o reconocimiento y no la escogen por sentirse autorrealizados y por ayudar a las demás personas comienzan a tener diferentes conflictos conflictos como cuáles como la depresión ¿cierto? como la angustia o como la baja autoestima esos son conflictos a nivel individual cuando nosotros no nos sentimos a gusto o no nos sentimos conformes con nosotros mismos ¿cierto? y eso comienza a generar diferentes problemas a nivel psicológico en nosotros ¿cierto? ¿quién sí? por ejemplo cuando nosotros le hacemos bullying o hacemos matoneo ¿cierto? 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Listo, muchachos. Seguimos. ¿Listo? Vamos a apagar micrófonos nuevamente y vamos a continuar. Entonces, Dana Gualtero. No estamos determinando el punto débil de la montaña rusa. No por hoy. Tal vez la próxima clase. Pero no bien. Entonces, decíamos que estos conflictos a nivel individual se presentan cuando nosotros tenemos esta serie de inconformidades con nosotros mismos o tenemos alguna insatisfacción por nosotros mismos o por la manera en la cual hacemos las cosas. ¿Cierto? Eso se presenta, por ejemplo, cuando le hacemos bullying o le hacemos matoneo a algún compañero. ¿Cierto? Cuando esto pasa, estamos generando que esa persona desarrolle un conflicto a nivel individual. ¿Cierto? Esto quiere decir que estamos ocasionando que esta persona baje su autoestima y no se sienta conforme consigo misma. ¿Cierto? De esta manera, vamos a generarle a esa persona un conflicto a nivel individual. Un conflicto consigo misma. ¿Listo? A eso nos referimos cuando hablamos de conflictos individuales. Por último, tenemos los conflictos a nivel organizacional. Y eso se da cuando nosotros presentamos algún tipo de conflicto con alguna organización o con alguna institución de la cual hagamos parte. Por ejemplo, si yo como estudiante presento un conflicto con el colegio en el cual yo estudio, ya sea porque no me gusta cómo hacen las cosas o porque estoy inconforme con la manera en la cual se organizan las clases. Entonces, en ese punto, yo tengo un conflicto a nivel organizacional. Porque yo tengo un conflicto no con una persona en especial, sino con toda una organización, ¿verdad? Con todo un sistema. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo ya trabajo en una empresa y yo presento un problema, presento un inconveniente con la empresa en la cual yo trabajo. Aquí yo estoy presentando un conflicto de nivel organizacional. Porque estoy presentando un problema con toda la organización de la cual yo hago parte. Sí, Kilian, dime. ¿Se puede enviar la tarea rápido a dónde? ¿Se puede enviar la tarea a la tarea? A Classroom. ¿Tú te refieres a Classroom? Sí, sí, papá, claro que sí. La vamos a enviar rápidamente. No te preocupes. ¿Se puede enviar la tarea? ¿Alguien me habló? Sí, Juan José, dime. No te estoy escuchando, papá. Si quieres, escríbeme y yo te leo. No te estoy escuchando, papá. Ah, ok. Juan José, todavía no hemos puesto la tarea. No te preocupes. Al finalizar les explico en qué va a consistir la tarea, pero todavía no hemos hablado de ninguna tarea por el momento. Entonces, antes que nada tengamos en cuenta que siempre que nosotros estamos en un conflicto, nosotros tomamos una posición o tomamos una postura. Siempre que nosotros hacemos parte de algún problema o de algún conflicto, nosotros estamos en un banto, ¿cierto? Nosotros estamos tomando una posición o una postura frente al problema que se está presentando. Tengamos en cuenta que este tipo de posturas se expresan de diferentes formas. Se expresan mediante los síntomas que nosotros presentemos. Síntomas como cuáles? Como nuestra actitud, ¿cierto? Si nosotros entramos en alguna discusión con algún compañero, nosotros lo expresamos a partir de nuestra actitud. Por ejemplo, de caprichos. Si yo soy una persona caprichosa, yo de esa forma también puedo expresar mi posición ante un problema. O mediante las quejas, ¿sí? Si yo soy una persona quejumbrosa, entonces, mediante esas quejas, yo puedo expresar cuál es mi posición y cuál es mi postura frente al problema que se está presentando. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto funciona como un iceberg. Un iceberg son esos grandes fragmentos de hielo que dejan ver una porción pequeña por encima del agua, pero por debajo tienen una porción mucho más grande. En este caso funciona igual. ¿Qué hay escondido debajo de las posiciones que yo adopto tras un conflicto? Detrás de cada posición, de cada queja, de cada capricho, de cada actitud que yo tome, están los intereses que yo tengo. Los intereses que yo tengo en el momento de participar en un conflicto pueden ser distintos. Pueden ser de tipo territorial, ¿cierto? Si yo entro en una disputa con una persona por algún territorio. Bueno, ahí me están escribiendo por el chat. Vamos a verificar. Listo, mis chicos. Vamos a hacer una cosa. La mayoría de personas, según me escriben, me están escuchando claramente, pero hay algunas que no me están escuchando. ¿Qué vamos a hacer? La clase se va a estar grabando. ¿Listo? Si tienen alguna dificultad o si necesitan retomar algo que no hayan escuchado muy bien, pues van a consultar la grabación de la clase que va a estar en Classroom. Tan pronto finalicen la sesión. ¿Listo? De la misma forma, en Classroom va a estar la tarea para que ustedes la desarrollen. Seguimos. Decimos entonces, para la próxima semana, señores. Decimos entonces que cuando nosotros comenzamos un conflicto con alguna persona, nuestros intereses pueden girar en torno a diferentes elementos. Puede ser por algún tipo de territorio por el cual nosotros estemos peleando con alguien. ¿Cierto? O puede ser por nuestros principios en el momento en el cual entramos en conflicto con alguna persona que tiene otro tipo de pensamiento o de creencias. O pueden ser intereses de carácter emocional cuando comenzamos un conflicto de tipo afectivo. ¿Cierto? O puede ser por valores o por creencias ideológicas. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos un problema con otro grupo de personas que piensa distinto a nosotros. ¿Cierto? Los intereses que nosotros desarrollamos al adquirir una posición ante un conflicto puede ser de cualquiera de estos tipos. ¿Verdad? Existen diferentes tipos de intereses que nos pueden impulsar a participar en un conflicto. Ya para finalizar vamos a definir rápidamente cuál es cada uno de los tipos de resolución de conflictos que hay. ¿Listo? Vamos a prestar mucha atención a esta parte. El primero de ellos es la negociación. Recordemos que la negociación es un proceso no adversarial. Eso quiere decir que no existe ninguna persona que determine de qué forma yo y la persona con la que estoy peleando vamos a resolver ese conflicto. En la negociación no existe ninguna persona intermedia. Simplemente somos la otra parte involucrada y yo quienes nos vamos a encargar de resolver ese conflicto. En la negociación cada una de las partes involucradas puede tener asesoría por parte de diferentes personas. Cada una puede tener un abogado, por ejemplo, que la asesore respecto a cómo solucionar ese conflicto. Pero no va a existir una persona central que esté en la mitad de los dos ni que determine cómo se va a resolver ese conflicto. En la negociación somos las mismas partes involucradas, o sea, la persona con la que estoy peleando y yo quienes vamos a resolver ese conflicto. Digamos que yo entro en un problema con mi vecino porque se rompió la pared que divide ambas casas, ¿cierto? Y no sabemos quién la tiene que arreglar. Entonces yo le digo a mi vecino, no, es que usted la tiene que arreglar. Mi vecino me dice, no, es que el que la tiene que arreglar es usted. Y yo vuelvo y le digo, no, es que el que la tiene que arreglar es usted. Y así sucesivamente. Entonces ahí presentamos un conflicto con ese vecino. Cuando yo realizo una negociación es cuando nosotros no acudimos a ninguna persona para que nos ayude a resolver ese conflicto, sino que solamente entre él y yo lo resolvemos, ¿verdad? Entre él y yo llegamos a un acuerdo para resolver ese conflicto que estamos presentando. Eso es la negociación. No es nada más. Bastante sencillo, ¿cierto? Seguimos. El segundo tipo de resolución de conflictos es la mediación. La mediación se da cuando sí existe una persona en el medio de los dos. Cuando existe una persona neutral, ¿cierto? Una persona imparcial. Una persona que no esté ni de ese lado, ni de ese otro lado, que no esté a favor de ninguno, que esté en la mitad y que nos oriente respecto a cómo debemos resolver ese conflicto. Esa persona nos va a sugerir y nos va a dar indicaciones de cómo nosotros podríamos resolver el conflicto que estamos presentando. Sin embargo, esa persona no va a determinar de qué forma se va a resolver, es decir, esa persona no nos va a obligar a resolver el conflicto de la forma en la cual ella nos lo está diciendo. Simplemente nos va a sugerir, simplemente nos va a sugerir, simplemente nos va a sugerir, nos va a dar recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en el mismo ejemplo, si yo peleé con mi vecino porque se dañó la pared de la mitad, entonces yo, o mejor dicho, nosotros vamos con una persona que sirva de mediadora. Puede ser otro vecino que nos conozca a los dos. Entonces, esa persona es completamente imparcial, no está ni de un lado, ni del otro. No está ni conmigo, ni con mi vecino. Es una persona neutral y esa persona nos sugiere estrategias para nosotros poder resolver ese problema. Entonces ella llega y nos dice, no, vecinos, ustedes pueden resolverlo si arreglan la pared entre los dos, si entre los dos la pagan, ¿cierto? Esa persona nos está sugiriendo de qué forma nosotros podemos resolverlo, pero finalmente quienes tomamos la decisión de resolver ese conflicto somos mi vecino y yo. Por eso es un proceso no adversarial, porque esa persona no nos está obligando a resolver el conflicto así como ella no lo está diciendo, ¿cierto? Esto es la mediación. Por ejemplo, digamos que aquí estoy yo y aquí está mi vecina y aquí está el mediador, que es la persona central. La mediación tiene diferentes características. La mediación, por un lado, es un proceso voluntario. ¿Qué quiere decir? Que mi vecino y yo tenemos la libertad de decidir si nosotros queremos seguir las recomendaciones que nos están dando o si no queremos seguirlas. Es algo completamente voluntario que nadie nos está obligando a resolver el conflicto de una forma determinada. Nosotros somos quienes tomamos la decisión final. De la misma forma, la mediación es un proceso autocompositivo. ¿Qué quiere decir eso? De la misma forma, que somos nosotros mismos, es decir, las partes involucradas, las que se van a encargar de componer ese problema, de darle una solución al problema que se está presentando. La mediación también es un proceso confidencial, ¿cierto? Esto quiere decir que la persona que sirve como mediadora, en este caso, ese señor de acá, no va a ir contando sobre el problema que nosotros estamos presentando. Esto va a ser algo completamente privado y algo completamente confidencial. De la misma forma, pasa como si ustedes presentaran un problema con algún compañero de clases y ustedes acuden a un profesor para que los ayude a resolver el problema que están presentando. El profesor va a servir como mediador. Les va a sugerir diferentes formas para solucionar ese problema. Más sin embargo, ustedes no están en la obligación de acatar las instrucciones que el profesor les está dando, porque simplemente son recomendaciones que les hace. El profesor tiene que manejar esa información de forma confidencial. Él no puede ir por ahí, por todo el colegio regando el chisme. Él no puede ir diciéndole a todo el mundo cuál fue el problema que ustedes presentaron con su compañero, ¿cierto? Tiene que ser algo completamente confidencial. Y finalmente, la mediación es algo cooperativo. Quiere decir que necesita la participación de ambas partes y la cooperación de ambas partes para que se pueda resolver el problema que se está presentando. En esta medida, se torna un proceso cooperativo. Puesto que en este caso, por ejemplo, tanto mi vecino como yo debemos cooperar y debemos ayudarnos mutuamente para resolver el problema que estamos presentando. Que en este caso es que se nos dañó la pared. ¿En qué campos yo puedo aplicar la mediación? Yo la puedo aplicar en diferentes campos. En el campo familiar, ¿cierto? Si dos personas de una familia presentan un conflicto, yo puedo aplicar la mediación, ¿cierto? En el campo comunitario, si dos personas de una misma comunidad participan en este problema. En el campo laboral, en el campo comercial, en el campo organizacional, en distintos sectores, yo puedo aplicar esta estrategia de resolución de conflicto. Seguimos. Ahora veamos qué es el arbitraje. Ya casi vamos a terminar. ¿Listo? El arbitraje, a diferencia de la negociación y de la mediación, sí es un proceso adversarial. ¿Qué quiere decir? En el arbitraje, también existe una persona central, una persona imparcial, que no está ni de un lado ni del otro, que se va a encargar de resolver este conflicto. Pero en el arbitraje, si nosotros, por obligación, debemos seguir las indicaciones que esta persona nos dé, ¿cierto? Eso pasa, por ejemplo, cuando, digamos que yo tengo ese problema con mi vecino y nosotros vamos directamente con la policía, ¿cierto? En este caso, la policía va a realizar un proceso de arbitraje. Es decir, la policía va a determinar de qué forma nosotros debemos dar resolución a ese problema que se nos está presentando, pero nosotros, por obligación, debemos acatar las instrucciones que se nos den. Entonces, si, por ejemplo, el policía nos dice, no, es que ustedes deben pagar la pared por mitad y mitad, nosotros no podemos no hacerle caso al policía. No, nosotros debemos, por obligación, seguir las indicaciones que el policía nos esté dando. Eso es un proceso de arbitraje. Es muy parecido a la mediación, pero en el arbitraje nosotros, por obligación, sí debemos seguir las indicaciones de la persona que nos esté orientando, ¿cierto? Tengamos en cuenta que la palabra arbitraje viene de la palabra árbitro, precisamente. Muy bien, ahí me están dando un ejemplo por chat que es bastante acertado. Relacionamos la palabra arbitraje, precisamente, con la palabra árbitro, ¿cierto? Lo mismo pasa en el fútbol. Cuando en un partido existe un árbitro, implica que exista una persona completamente imparcial, ¿cierto? Que no esté a favor ni de un equipo, ni del otro, para que se puedan seguir normas justas en el juego, ¿cierto? En el momento en el cual el árbitro considere que algún jugador debe salir del partido, entonces nos va a sacar tarjeta roja. En ese momento nosotros no podemos decir, no, es que yo no acepto la tarjeta y yo sigo jugando. No, en este caso nosotros debemos atender las indicaciones del árbitro, y si él dice que tenemos tarjeta roja y debemos salir del juego, pues tenemos que hacer caso y salir del juego. No, funciona igualito en este caso. Eso es un proceso de arbitraje y por eso es un proceso adversarial, porque nosotros sí estamos obligados a seguir las indicaciones que nos está dando la persona que está resolviendo ese conflicto. El arbitraje también tiene diferentes características. En el arbitraje también implica que haya una persona imparcial, es decir, una persona que no esté ni a mi favor, ni a favor de la persona con la cual yo estoy peleando. Una persona completamente neutral que no esté en ninguna de los dos bandos, ¿cierto? También debe haber un carácter de confidencialidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, con un oficial de policía a que resuelva nuestro problema, él debe guardar confidencialidad. No debe tampoco andar contando por ahí cuál es el caso que nosotros estamos presentando. Digamos que en el único caso en el que no hay confidencialidad es precisamente en el arbitraje de fútbol, porque en este caso nosotros podemos ver el partido y podemos ver lo que está pasando. Pero fuera de este caso particular, siempre un proceso de arbitraje implica que la persona que está sirviendo de orientador para nosotros guarde confidencialidad frente al caso que le estamos presentando. ¿Cierto? ¿Listo, muchachos? Para finalizar, ¿en qué va a consistir la tareita para la próxima semana? Ustedes en su cuaderno me van a regalar el cuadro comparativo que aparece en pantalla, que aparece en las diapositivas. Yo las diapositivas se las voy a poner en Classroom para que ustedes puedan consultarlas. ¿Listo? Afortunadamente, en las diapositivas ya aparece el cuadro resuelto. ¿Listo? Entonces, ustedes solamente tienen que copiarlo. Me van a regalar este cuadrito en el cuaderno, le van a tomar fotito y me las van a enviar por Classroom. ¿Listo? Vamos a ver... Sí, lo pueden decorar si ustedes gustan. Claro que sí. Lo importante es que el contenido que aparece acá, ustedes lo tengan en su propio cuadro. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente qué es lo que contiene. Dime. Todas las diapositivas no. Solamente este cuadro. ¿Listo? Me lo van a regalar. En el cuadernito resuelto. ¿Listo, chicos? Me extendí un poco con ustedes. Son las 3 y 5. Entonces, dejamos hasta aquí. Me van a regalar este cuadrito en el cuaderno como tarea. Ya saben, plazo hasta la próxima semana. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por su participación. Por su asistencia. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, mis chicos juiciosos! ¡Chau, chau! No. 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 No.